¿Te miras a la cara? ¿Eso es lo que vos decís? ¿A esta cara o a la otra? ¿A cuál te referís? ¿No te sirve? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que? Hoy estoy aquí para accionar a las mejores simas de la FMS Argentina Jornada 3 Los que visteis el anterior vídeo ya os avisé de que habría este vídeo más en el canal Antes he accionado a Nacho con Trueno Que bueno, tendré el vídeo por el canal Y nada, quiero ver ya este vídeo porque esto siempre me encanta verlo Estas recopilaciones Y nada, si queréis que se hacen una batalla en concreto me lo ponéis por los comentarios Y nada más gente, darle un like, suscribiros a la campanita Que lo he visto ahora aquí abajo en la descripción Y al siguiente, debemos reír ¡Woo! ¡Bueno! Esta es la que acabo de escuchar hace 20 minutos O sea que... El descendido somos y estamos en la tercera fecha Por favor que me dices este guachín solamente con su fecha Ok, ok, demasiado flow, papi Me parece que pues no olvides esta fecha Este quiere competir conmigo Pero solamente vengo paga para prender la fecha No te mientas con este cacique Porque esto con la tribuna, pum, te tiramos la flecha ¡Ay, ay, ay! ¡Oh my God! ¡Ay, ay! ¡De acuerdo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oje! ¡Ay! 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 Maestro, entro en sexto, sexto, pisto, el honesto, el alumno, el maestro. ¡Ahhh! Tres, dos, uno, y hablamos de lo nuestro, de todo lo que llevamos adentro. No solo del talento, sino del pensamiento. Tiene muchas virtudes, pero hoy enumero sus defectos. Uno es que tiene ego. Dos, es que se siente mejor por tener dientes nuevos. Tres, es que sabe que no es tan rapero. Cuatro, es que no vio el conejo que saque del sombrero. Esa es mi virtud, soy un vago con la... Así que mi defecto es que tengo mucho ego. Y ahora me la creo porque tengo dientes huevos. Ocho mil pesos, compañero, te los regalo. Los materiales me chupan huevos. ¡Ahhh! ¡La evolución! Mira, porque sos un boludito. Yo te voy a ampliar todo el flow que necesito. Que yo no rapeo como vos, boludito. ¡Eh, eh, eh! Ya rapeé como el Nachito. Ya me fuiste por el suelo. Pero, yo siempre estoy en el pasado. En el presente, representando peso pesado. Aparte, sin comentario. Me va a venir a hablar del barrio el hijo del comisario. ¡Ah! Que se quiere rematar... Un delito, pupito. Te lo explico. En el micro, te limito. Te hago anicos. Un delito en Argentina es oficial. Es que el aborto en Argentina siga siendo ilegal. Hijo de puta. Rimo y penetro el instrumental. ¿Qué tal? Cuando... Puta madre. No cuentes el tiempo de viaje. ¿Qué tal? No lo sabes. Fin de la discusión. Así que, que escuchame. Vos sos el pescador. Que va a ser tu caña. ¡En frente de un tiburón! ¡En frente de un tiburón! Si tira toda rima quita. Y dice cosas que la gente que escucha ni necesita. Así que, solamente, ten una caña chiquita. Vos no sos un tiburón, papi. Vos sos la sirenita. ¡Ay! La sirenita de verdad. Soy lo que te persigue por vida. Soy un reproductor. Yo no te doy cabida. Todos te quieren comprar por ser el mejor. Esa es la diferencia entre producto y productor. Yo creo la rima, por ejemplo. Para mí que soy un chiste. Porque si lo pones antes, no resistes. ¿Sabes por qué? Porque el neto no es rata. Hace rato competíamos y no había planas. ¡Ah! Había ganas, había ganas. Vive raperos, no hijo de un gana. Lo hago bien. Y el neto es nuevo. Nueva era él. Me lo paso por los huevos. ¡Ah! Representando a los viejos. Este combate no está parejo. ¡Ah! ¿Sabes qué mierda se espera? Gracias a este viejo, vos tenés una carrera. ¡Cambio! ¡Ah! Vamos. Vale, ¿sabes? No muestro claves. Encontré la llave a la puerta de un mundo de mil portales. Con la música se sabe. El mundo abstracto es difícil, pero a veces con mis dedos lo palpo y lo siento. Esa energía la quiero de vuelta, la quiero todos los días. Es toda mía y todavía hay más para investigar. Nutriste de la música. Sentila de verdad. ¡Ah! ¡Ah! Me pesa el mundo sobre la nuca. Me aguanto todo el peso, hijo de puta. Si te matas el peso, es verdad, mi niga. Entonces voy detrás tuyo porque soy tu guía. ¡Ah! Me parece que también te pesa como una viga. ¡Ah! Lo levanto, soy tu amigo y vos no me conocías. ¡Ah! ¡Sobre amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Canada! ¡Ahí. ¡Oh! ¿Qué estás hablando si ya no sabes qué es acotar? A ver, ahora esta rima que se puede protagonizar Habla del pasado y se delata Antes rapeabas por amor, ahora te gusta la plata Me ceba tu argumento Pero el problema es que Maradona y Messi no saben si ponen el alma Lo siento, capaz es el karma buscar plata para vivir en el puerto ¿Vos lo conociste? Me parece que no, por cierto Tus rimas denotan tu edad, agrandado A Maradona no le pagaban por jugar en la selección y jugó con el tobillo quebrado Messi se tuvo que inyectar para poder triunfar en el charco de al lado Porque Argentina se cagó en él ¿Te sentís identificado? Yo voy con todo, perro ¿De serio vos te pensás muy bueno? El ámbago tendrá que ser en vez de trueno Porque viene desde arriba y se da fuerte contra el suelo Ella no sabe qué hacer Quiere tener el estilo en la base Y yo lo sé Es el neto que la verdad no hay fe Si hablas de mucho de mi viejo Porque mierda no competís con él Somos un cagón de mierda Y la verdad que así se entienda Habla de mi viejo que el comisario va a contar Pero quién es el que encierra el culito en el marginal No 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 Chancuán, mentílame, quieren venir con este flow que te matas y te hace, chancuán Torra pero voy a mandar para la salida, no tranquilo que la tenés derecha Ahora sí, hijo de puta Realmente vos te pones a hablar de olores, me parece demasiado extraño Porque sabemos que olé esa mierda hace varios años Y por más que te compares y muestres vocabulario, el olor envidioso no se te quita con un baño Lo que quiero que entiendas es que yo en ello no giro, que yo conozco a tu hijo y lo quiero como un sobrino Mentira, es un careta, un busca vida, no lo conoce ni lo conocería No voy a dejar que un pollo se junte con un leoncito de cacería Mentira, esa cosa no es cierta Hablando del olvidado, otra mierda que no recuerda Te podría decir que si la conocí, la tuve en mis brazos, lo tuve, fue hermoso, date cuenta Es más recuerdo que en el teatro estaban sentados cerca de la puerta Estaban cerca de la puerta No conocías a una persona solo por verla de cerca ¿Qué sabés si está triste, tiene hambre o está contenta? ¿Te dan cuenta por qué estos pelotudos, las pelotas me revientan? ¿Qué sabés si está triste, tiene hambre o está contenta? Y vos no te relajes porque vos sos el siguiente Porque yo soy el siguiente, esta ramera ¿Qué es lo que dice? Me va de cualquiera Dice que al papo le ganó en primera Te espero en la nacional a ver la que te espera La buenísima Me salí de mi zona, me parece verdad Si el n-gay youtuber es su infancia de verdad Y ahora que está viajando es de la mano con papá De la mano con papá Me dice rap Por lo menos mi viejo me enseñó a rapear A vos no te supieron educar Si tenés 20 años y seguís sin saber hablar Guacho, porque mi viejo no está Mi viejo me abandonó y te digo la verdad A vos tu viejo te educó y hasta te enseñó a hablar Yo de chico soy mi ejemplo de un hombre de verdad Un hombre de verdad Hice este rapero mal alerto Lo va a hacer en esta mierda escénica Me clavó una, una y otra réplica Hoy te ganó con A hoy Te ganó sin réplica Porque creo que se fue Esa rima el jurado No sé si la ve Aparte yo sé que le cambió La réplica no vuelve Pero la réplica volvió Y se quiere levantar Esto es improvisación en el lugar Inviten puterío sobre lo que rimo Saludo a Duque, a Nego, a Lejo, a Amigo No le den tanto sentido en estos ritmos No, pero falso, no me canso Mato al resentido Mata al resentido Si obvio es lo que dice este tonto Que piensa que cuando yo me pongo a rapear Le voy a ganar pronto Si obvio es lo que me dice este tonto Caos es lo que vos haces en Twitter Cuando te hacen todo Si obvio es lo mismo Porque esto es tan indiferente Lo necesito Porque eso es un careta A vos te regalaron la carrera La libreta Si Se pone la gorra de FMS Te careta Ponete la remera Ya se la chupa completa Si A Si 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 A A A ¡Sí! 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 Cota de los Ascendidos Que el de arriba las manos que viene muy flama Quiere pegarme, me engaña Dame un cabezazo, la reconcha de tu hermana Te lo eclivo, es un hachazo con la bomba tucumana ¡Esta es la verdad! Uno 53 veces me dijo que es de barrio, tanto balardear Habla de Morón como si fuese su lugar Habla de la boca y nunca la fue a visitar No me hables de la boca si no la sabes usar ¡Oh, shit! Ey, no me hables de barrio Representalo con rima en el escenario No decir de soy Morón y puro chucu Camina por Morón, si, acompañado por Toku ¡TUKU! Hijo de puta, vos sos un pedo Desde el que mi estilo siempre se la jota Ve la velocidad, jota, guerra, pero agarra el nico seguro no explota El dedo tiene un cola y el Kasha tiene un Toyota Y este es tan tonto que espera si tiene una jota Ey, ¿qué importa si no tengo nada? ¿En serio se lo gritan? Es una cagada Si no tengo jota, mejor para vos camarada Te va a doler menos el orto cuando te dé la pata ¡No! ¡Soy de puta, sos sos eso! Nada, gente Creo que sinceramente Esta FMS ha estado brutal Ha estado increíble No voy a decir de las mejores Pero no sé Tampoco he visto todas las batallas No he visto ninguna Solo he visto una La de Nacho Contrueno Pero por estas recuperaciones y tal Siento que ha estado bastante Así que nada, gente Espero que os haya gustado Por lo menos que os haya entretenido Espero que me dejéis más batallas en la descripción En la descripción, no en los comentarios Para así yo poder reaccionar Pues en estos vídeos que iré haciendo Y nada más, gente Suscribiros, activa la campanita Tenéis mi Instagram ahí abajo en la descripción Y nada más, gente Mi nombre es Edu Y nos vemos en la próxima ¡Uh! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.